hola que están bienvenidos aquí a un vídeo más en el canal de biblioteca retro pues ya regresando un poco más artículos ya más retros para la redundancia pues aquí les traigo como pueden ver en el álbum de batman regresa de la película este álbum de los principios de los 90 donde precisamente pues promocionaban la película de batman batman regresa que hubiera sido la 2 la película que protagoniza a michael keaton michael pfeiffer y el danny debito como como el pingüino este álbum pudieron que yo lo compré en méxico cuando salió aquí está el precio del álbum de las mil pesos todavía creo que no se recorrían los ceros creo no recuerdo puede que sí a lo que sí me acuerdo es de que los sobres para para llenarlos los el álbum tenías tú que conseguir creo que eran cinco tapas roscas cinco colcholatas de pepsi y bastura tienda y dabas una lana te daban ayuda sobres y vas ya notó el álbum entonces me cuesta un trabajo hacerlo pero logré llenarlo fíjense entre sobres y no tanto comprando las corcholatas sino más bien llegando a la tienda y pues básicamente si el sobre si el sobre con las corcholatas me lo que lo vendían en no sé 100 pesos pues a lo mejor el sobre sin las corcholatas te lo vendían en 300 o 200 yo prefería mejor llegar y pagar más pero pudiéramos estar con la curiosidad de juntarlas a las corcholatas que eran muy bonitas por cierto lástima que no me con no me quedé con ninguna belleza pero muy bonitas en la parte de atrás tenían el logo del logo de batman bueno pues aquí rápidamente vamos a echarle una ojeada al álbum es un vídeo corto no los quiero tampoco aburrir nada pero bueno para que le recordemos juntos esta es la promoción que venían del álbum precisamente te decían como justamente eran 100 pesos lo que costaba el sobre y era tal cual tres corcholatas tus 100 pesitos y te daban tu paquete de de estampas creo que traían 5 cada cada sobre aquí es una sinopsis de la película literalmente si no había visto la película aquí es un spoilerazo todo esto de hecho todo el álbum es un spoiler si no has visto la película algo que estaba padre de este álbum es de que si no tenías tú la calcomanía correspondiente al cuadro por ejemplo que te faltará está no se veía el cuadro en blanco así horrible sino que se veía la foto esta misma imagen pues pero en blanco y negro entonces un álbum que le faltaron unas cuantas estampas no se veía tampoco tan mal porque vuelvo y digo no se veía el hueco blanco lo que sería realmente la foto que faltaba en blanco y negro no se veía desagradable de hecho en más de una en alguna ocasión me pasó de que yo estaba pues checando mis mis faltantes y en una foto pues precisamente como se veía la imagen pensé que la foto era así como que blanco y negro y no 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 te creí que me faltaba la calcomanía el álbum es un álbum pues tamaño normal en los noventos eran muy comunes se acuerdan pues estaba el álbum de los thundercats estaba el álbum de los x-men e incluso estaba el abril álbum de también de productos marinela creo productos bimbo que era del museo de arte contemporáneo de méxico muy interesante el álbum también también lo llené o lo intenté hacer de decir creo que me faltan estampas también por ahí lo tengo y bueno le voy a hacer un vídeo pronto para qué para que luego lo vean bonito el álbum ahorita con la película que viene de flash vamos a tener de regreso a michael keaton como batman en lo personal yo esperando que se ponga el traje como 30 años cosa que me da mucho gusto el álbum la verdad miren para los años que lleva y todo eso la descoloración ha sido mínima no es como que me ha dado cuidado de sobremanera más bien como que tuvo suerte que estuvo mucho tiempo guardado entre unos libros y cuando lo encontré pues estaba en unas condiciones buenas y bueno ya yo ya decidí cuidarlo no pero por muchos años estuvo perdido escalón no supe dónde había parado aquí ya se puede notar un poco de exploración en el agujas ya por los años este es el álbum de batman regresa que nos llegó a méxico el que tengo aquí abajo que es como digamos que el material bonus para el vídeo bueno este es el álbum que viene siendo el equivalente a este pero para no para para estados unidos este fue el que este fue el que se llenó en estados unidos este álbum este álbum yo lo lo compré y compré una caja de estampas del álbum y me puse a armarlo por eso fue hace como 10 años sabías que también tienes un rato que es eso este álbum es igual de inicio de los 90 debe ser 92 cuando salió este álbum en méxico igual este técnicamente se basaron en este álbum que tengo aquí para hacer este lo que es interesante porque lo podemos comparar ahorita vuelvo y digo las condiciones de este álbum están en mejor estado que en anterior porque lo compré yo años después pues a un coleccionista que tenía no tenía guardado nuevo entonces con la intención de venderlo después no entonces pues está también cuidado de entrar después una cosa el papel está mucho mejor en la versión de que nos tocó la de méxico este papel está más más fuerte más rígido este es un papel como de periódico muy muy delicado pero las estampas no las estampas no estampas son son de calcomanías pero están sumamente rígidas como si fueran tarjetas de colección no estampillas de álbum me gusta de este álbum que ocupan fotos de la película para tenerlos de fondo aquí son como arte son 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 de dibujo y las fotos de la película están muy tapadas porque hay muchas calcomanías cosa que sería interesante por ejemplo ver ahorita cuántas calcomanías hay en total en entre un álbum y el otro este álbum estuvo estuvo pues dedicado para la compañía tops fue la que se encargó de hacerlas las tarjetas y el álbum la compañía famosa en tarjetas sobre todo para deportes yo le iba a coleccionar esta tarjeta de deportes en 3 estaba la top sloper deck la calidad de las las tarjetas es superior a la que nos tocó pero el álbum en sí creo que me quedo con la con la versión nuestra mucho más claras también las fotos en las tarjetas definitivamente parece se la volaron bueno es un total de 66 tarjetas el álbum digamos este cabacho el americano es más pequeño también como pueden ver y entonces si son 66 aquí tenemos vamos a ver si tenemos los tenemos numeradas 84 todavía son más calcomanías incluso en este veredicto me quedo con este honestamente está una superior con todo y que las estampas del álbum de top están en mejor de mejor calidad pues tampoco le piden mucho a las calcomanías y estas no y finalmente la idea del álbum pues no es tener las tarjetas en binder sino pegarlas así que vayan aquí lo tienen señores podemos dormir tranquilos nos llegó el producto superior a méxico si señores como bueno bueno pues gracias por acompañar este vídeo rapidísimo no más quería subirlo ayer antes de que se pasara más tiempo así que les mostré este álbum tenía ganas de enseñarlo tengan una buena semana o un buen fin de semana jueguen mucho cuídense mucho y estamos aquí y nos estamos viendo bye bye